Ahora sí, señores, un momento serio, como lo adelanté en el inicio del programa. Ana Pérez, suprema de máxima, una de las pioneras del mundo del espectáculo. Espérate, que dice que me estás oliendo. A ver, vamos, ya, dos minutos. ¿Ya? ¿Lamos cool? ¿Tú cool? Seguimos. Ana Pérez nos habla un poquito más de su vida y nos cuenta que la pasó muy mal en su último matrimonio. Vamos a ver. ¡Ya! Quien no conoce a Ana Pérez, no es panameño, pues esta figura desde muy temprana edad ha hecho lo que le da la gana en los medios. Es por eso que no se podía escapar de nuestras entrevistas profundas. Como un golpe de suerte, Ana dio su primer paso en la cáscara. Llegué de Estados Unidos, trabajaba, no trabajaba, sino que estaba editando un piloto que quería ser en las oficinas de la cáscara. Y mientras yo editaba en uno de los salones de edición con un productor, falló la chica que iba a ser Patty, la chica Yeye. El papá no la quería, no quería que ella lo hiciera. Entonces, Davis se me acercó y me dijo, tú puedes hacer esto, tú lo puedes hacer. Y yo le dije, bueno, lo hago, pero no, me tienes que tapar la cara, me tienes que tapar esto y lo otro, porque ya yo estoy haciendo un proyecto para salir en televisión. Entonces, yo no quiero salir en tu proyecto y después que la gente me encasille en eso, pues. Y por eso es que la cara no se me veía y los ojos, y era todo como un misterio. Lo que no pensó es que eso les sirvió para hacer una carrera de 15 años en la televisión. Hice Solteras, que fue un sitcom, una serie. También hice La Cocoa. También hice Moda Ink. También hice Elite Look of the Year. Uf, tengo muchas cosas que he hecho. Con todo y que en sus tiempos era una de las ranqueadas del Chollywood, la farándula nunca la hizo quitar los pies de la tierra. Yo me mantengo muy con los pies, dos pies en la tierra. Yo creo que cuando también uno tiene hijos, como que los hijos se mantienen con los dos pies en la tierra. Y a mí nunca me hizo... Y en Panamá, la farándula, digo... Ella confesó que su mejor proyecto en la vida han sido sus hijas. Es espectacular. Yo creo que uno de los mejores proyectos que he hecho es mis tres hijas. Son unas niñas cariñosas, inteligentes, bondadosas, donan su tiempo, aman los animales, son veganas. Aman tanto a los animales que no comen carne. Yo sí como carne. Yo creo que eso es lo bueno. Cuando uno... Y en estos días justo estaba en una reunión de Blogger Influencer Week que viene ya el año que viene. Y una de las chicas en la reunión me dijo, te quiero felicitar por tus hijas. Y cuando a mí me dice alguien, te quiero felicitar por tus hijas. Eso es como que un logro porque sabes que has hecho un buen trabajo. Así que yo creo que entre mi papá y yo hemos hecho un buen trabajo aunque estemos divorciados. Hablando de todo un poco, Pérez admitió que no era feliz en su matrimonio. Divorciarse no le afectó para nada. Y le digo a todas las personas que están en un matrimonio que no es el matrimonio perfecto y que está miserable que se divorcien porque no hay nada mejor que tener dos padres felices que se lleven bien divorciados a dos padres casados miserables peleando, dando un mal ejemplo a sus hijos. Ella asegura que tuvo su primera hija demasiado temprano. Tuve mi primera hija a los 21 años que me parece que es algo, una edad extremadamente joven. A esa edad la mente no está madura ni estás emocionalmente madura ni mucho menos para ser mamá. O sea que yo crecí con mi hija mayor y a las otras dos las tuve mayor y era otra cosa. Así que a todas esas mujeres que tienen 20, 19 años no queden embarazadas porque no estamos preparadas para tener, yo se lo digo, de experiencia propia. 11 años de estar soltera, no es mucho tiempo. Y en estos 11 años he hecho las cosas más maravillosas que he hecho en toda mi vida. He sido activista, he sido política, he hecho, he dejado mi nombre en los libros de historia de Panamá, creando movimiento independiente, haciendo muchas cosas que en el camino personas me decían, eso no lo vas a hacer tú, eso no lo puedes hacer tú. No hay nada peor que le digas a una mujer que no pueda hacer algo para que veas que lo va a hacer. Entonces esto, yo creo que en estos 11 años fue que descubrí quién era yo y qué legado quería dejar para mis hijas. Ay, 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 tenemos exclusiva. Este año Pérez deja de estar soltera. Ya decidí que este año, a mis 45 años, que ya los acabo de cumplir, ya es la hora que quiero buscar una persona para ya casarme y tener una vida en conjunto. ¿Te gustaría saber por qué a Ana le interesó la política? Fue un paseo rápido, porque entró y salió de una vez. Porque empecé a conocer a los políticos y me di cuenta que yo era más inteligente que ellos, que tenía mejores ideas que ellos. Y que ninguno hablaba de sostenibilidad, ninguno hablaba de cultura, ninguno hablaba del ambiente, ninguno hablaba de cosas tan sencillas como Panamá, como la planificación urbana. Ponte a ver, ¿quiénes hablaban de eso antes que ellos salieran? Y creo que hay buenos políticos que tenemos ahora en estos instantes, como también tenemos malos. ¿Ana Pérez volvería a la televisión? Depende de qué programa, porque ya yo pienso que estamos en una democratización de la creatividad y de la información. Y yo puedo hacer un programa, que yo hago un programa todos los viernes a las 12, mediodía, en Facebook Livestream. Y tengo mi audiencia y lo ven personas y tengo el mismo empuje que un canal de televisión. Otra exclusiva, está escribiendo un libro, mira tú. Sí, es mi primer libro y es sobre liderazgo, sobre mi experiencia en la política y mi experiencia trabajando en campañas políticas aquí en Panamá. Y también trabajando en Estados Unidos, soy Democrat Abroad. Gracias a todo el mundo en Suelta, a Luigi, por esta entrevista. Y quiero que todo el mundo que esté viendo siempre sueñe en alto. Que nunca nadie te diga que no puedas hacer nada, porque el cielo es el límite. Ya sabes, Ana Pérez te lo dice. Oye, que no hay gusto mucho esta entrevista. Realmente conocí un poquito a Ana Pérez cuando empezó su relación con su exesposo, su hija, que han crecido y demás. Y mira ese cambio de estar en televisión, de estar en muchos momentos en el espectáculo, luego en la política. Yo siempre me preguntaba por qué Ana Pérez se salió de la política y me gustó lo que respondió. Yo vi a Ana Pérez, amor, subiendo y bajando de escalera. Reunida con un montón de política. Es más, estuvo, o era parte del team del señor Blandón, que es actual alcalde. Ella tuvo hasta un puesto en la alcaldía con Blandón. Y luego, mi amor, ella Fuflú, voló. Se fue allí yo más, pero ¿por qué se fue? Sí, lo voló, lo que estaba, consiguió lo que luchó, ¿no? Como tener ese puesto dentro de la alcaldía para poder hacer algunas cosas. Yo no la conozco como amiga, he trabajado varias cosas con ella y sí me he dado cuenta que por la personalidad que tiene debe ser frustrante para ella querer hacer esos cambios que ella siente que Panamá necesita y darse cuenta, bueno, como ella misma lo dijo, que no fluyen y debe ser frustrante como ir, querer poder hacer las cosas y darse cuenta que el sistema no te deja. Y por eso me quedé con la parte esa que dijo ella, que me considero que soy más inteligente que los políticos. Ellos hablan de otros temas, pero no hablan realmente de lo que Panamá necesita para poder crecer como país con el medio ambiente, los derechos humanos. Socialidad, cultura, Franklin, cultura. Que para mí, como para mí, voy a decir siempre, voy a pelear con todo el mundo, para mí cultura no solamente es ballet y la sinfónica nacional. Ah, no, en eso tienes toda la razón. No, es que normalmente cuando vemos estos artes de esta gente de que se crea lo más culto, todo es nada más ballet o sinfónica. Digo, Franklin, la cultura abarca muchísimas cosas porque también se habla de la lectura, de la música, la pintura, también incluso lo que hacen estos chicos en la calle es parte de la cultura. Todo eso son cosas que te pueden hacer vivir de eso y aprender muchísimo, hacer cine y demás. Son tantas cosas que abarca esto. En ese aspecto estoy muy de acuerdo con Ana Pérez y me encantaría que en Panamá se viviera esto porque eso abre tu mente y de esa manera empezamos a evolucionar como panameños.